Hola a todos, estáis con SmigChimps1, estamos en el capítulo número 14 de nuestra serie de Ark en la que estaremos demoliendo nuestra casa provisional y estaremos traspasando cosillas de la casa provisional a la casa permanente Te voy a dejar mi lista de reproducción de esta serie aquí arriba a la derecha por si te has perdido algún capítulo puedas verlo sin ningún problema y te voy a dejar aquí abajo a la izquierda más en mi Twitch para que puedas entrar y verme en directo Así que nada más, vamos a empezar ya con el capítulo y espero que te guste bastante Qué mala suerte que justamente empezamos de noche, pero bueno Vale, como decía, tenemos que hacer el traspaso de muebles de una casa a otra Ahora, algo que me pueda sobrar, carbón vegetal no sé si lo voy a necesitar en algún momento Así que exactamente no te sabría decir si me se serve un cofre de carbón vegetal o no Me lo voy a hacer por si acaso, me voy a hacer un cofre de carbón vegetal La cosa es que me lo voy a hacer por aquí, a ver, esto es estructuras, ropas No sé hacerme un cofre para cada ropa como sería un cofre de botas, cofre de pantalones, cofre de pechera Y cofre de casco, a lo mejor estaría bien Y por aquí pondríamos, a ver un momento Vale, por aquí tendríamos, bueno por aquí no Lo vamos a poner aquí, el carbón vegetal Vamos a escribir por acá Carbón Bueno, carbón en general, vamos a darle a aceptar Y vamos a meter el carbón en este gran armario A ver, traspasar, traspasar Perfecto Vamos a hacer también un cofre de semillas El cofre de semillas va a estar, yo diría que va a estar en esta línea Vamos a poner por aquí, a ver, vallas No sé cómo se escriben vallas, si con B al tombe baja Seguramente lo escriba mal, pero bueno, vamos a poner vallas Creo que se escribe así Estas son las vallas de la comida de los animales Las voy a poner por aquí, aunque en realidad Tener las vallas en el armario no creo que sea útil, así que Lo voy a quitar, a ver, voy a escribir por acá ¿Qué iba a poner? Darme un segundo Vale, las semillas, las semillas sí que las quería poner Semillas Vale, vamos a darle por acá Y vamos a ir dejando las semillas, vale Semillas, semillas, ¿esto qué es? Brazo de terinosaurium Esto no, esto sí, esto sí Más semillas que tengamos por el inventario Aquí tenemos más semillas Las recetas las debería aprender A ver si me deja aprenderlas o algo No sé cómo funciona lo de las recetas, la verdad Vale, recetas, vale, ¿podemos hacerlos en un cofre de recetas? Sí, aquí vamos a poner Cofre de recetas Ahí está, le damos a la E Y vamos a ir dejando las recetas, perfecto Cofre de carne podrida ¿Podría ir bien? No lo sé, a ver O dejarla directamente en los narcóticos Dependiendo de la cantidad que tengamos Creo que no voy a hacer un cofre de carne podrida de momento Esto tira chinas o no, no creo que lo necesitemos Así que vamos a dejarlo en armas Tenía una cosa de armas, ¿no? ¿o no? Tengo estructuras Eh, ropas Aquí vamos a poner Armas Vale, vamos a dejar por aquí El tirachinas Que luego lo usamos El arco No sé qué hice con el arco Yo tenía un arco Supongo que lo habré guardado Y bueno, de momento Esto creo que está bien ¿Esto qué es? Plantilla Podemos hacer algo como la plantilla Voy a hacerme un cofre de plantillas por si acaso Lo voy a hacer aquí Plantillas Perfecto Aquí tenemos nuestro cofre de plantillas Vamos a dejar esto por acá Vale, también tendríamos que hacernos un cofre de Electrónica De atarras No sé si la atarras se considera electrónica Creo que no Así que el cofre de electrónica lo vamos a hacer En esta línea de acá Vamos a poner por aquí Ya veréis que luego no voy a encontrar los cofres Porque los estoy poniendo de forma muy random Pero bueno Electrónica Listo Vamos a dejar las cofres por acá Vale Vamos a dejar Esto Perfecto Vale, semillas Tengo más semillas en el inventario Pero ¿dónde estaba yo? ¿Dónde tenía yo el cofre de las semillas? Aquí están Vamos a dejar esas semillas Y la chatarra Vamos a hacernos también un cofre de chatarra A ver Electrónica Chatarra Ya sabéis que quiero tenerlo todo bien ordenado Quiero tenerlo todo bien ordenado A ver Chatarra Aquí está Y luego de ordenar todo esto Pues iremos a casita A hacer los traspasos de muebles Y otras cosillas A ver Partes de animales A ver, partes de animales Las voy a poner Aquí abajo A ver Se me ha roto la antorcha Bueno, creo que ya es de día Vamos a repararla igualmente No me deja repararla Porque Me hace falta Si no me equivoco A ver Que me hace falta Silex Tenía el silex Yo diría Que por acá Si me acuerdo bien Aquí tenemos silex Me voy a llevar A ver Dividir a la mitad Puedo transferir Transferir todo Dividir pila Dividir a la mitad Ahí está Me voy a llevar 50 siempre encima Por si acaso Tengo que reparar Algunas de otra cosilla Y yo me iba a hacer ahora Un cofre de que era Un cofre de patitas Cofre de patitas A ver Semillas Recetas Por aquí vamos a poner Partes De animales Perfecto Vamos a poner por aquí Las patitas A ver Transferir Y creo que ya no tengo Más partes de animales ¿Esto qué es? Semilla De valla De valla roja Bueno las semillas Van aquí A nosotros las recetas Semillas Vale Ahora tengo que Hacerme un cofre Para el polvo de elemento Y otro cofre Para el aceite A ver Donde pongo Donde puedo poner Los carteles De estos cofres A ver Vale Lo voy a poner por aquí Aquí voy a poner Aceite Y Aquí al lado Voy a poner Polvos Mágicos Listo Vale Pues creo que está quedando Bastante Bastante bien ordenado La verdad Polvos mágicos Y Aceite Vale Un cofre de metal Podría ir bien A lo mejor Aunque El metal siempre lo puedo poner En los hornos Así que tampoco Creo que sea del todo necesario Pero igualmente Me lo voy a hacer Por si acaso Vamos a hacer Vamos a hacer Uno de metal Aquí que pone Kitina Vale Metal Vamos a guardar El metal por acá Listo Esto lo debería poner A cocinar Y que más Un cofre de cemento También me vendría bien Vamos a poner por aquí Cemento Perfecto Vamos a guardar El cemento Y que más tengo en el inventario Que pueda hacerme Algún cofre Que me sirva A ver Cofre de flechas Podría llevarme un cofre De flechas Para ahorrarme peso Pero Las flechas También viene bien Que las lleve encima Así que tampoco Tampoco lo veo del todo necesario Creo que ya podemos Empezar con el traspaso De la casa Y también quería hacerme Pues una armadura Así que voy a aprovechar También para hacérmela Vamos a cerrar todo No queremos Hacerlo en los cuales Ningún mono Ni ninguna criatura Extraña Y lo que sí podría hacer Es empezar a quemar El El señor hierro Así que vamos a dejar Hierro por acá Vamos a poner Dos de fuego Bueno dos de madera Perdón Y vamos a empezar a quemar Vamos a empezar a quemar El hierro Vale perfecto Cerramos aquí Como veis Tengo estructurada la casa Por Por habitaciones Que creo que es lo más seguro Por si me rompen una puerta Tener otra puerta Que no puedan pasar A las otras habitaciones La verdad Así que nada Cerramos aquí Cerramos Y vámonos a nuestra casa provisional A desmantelarla A desmantelarla Desmantelarla Y traspasar todo de esa casa A la casa Permanente La verdad Está bien La verdad Así que bueno Vamos a ver Si podemos hacer Las armaduras Si tenemos algo de chitín Lo tenemos todo En la otra casa Vale Nada por acá Nada por acá No tenemos chitín Así que tendremos que hacerlo En la otra casa Pero bueno De momento Pues vamos a empezar Con el traspaso De cosillas A ver Me voy a llevar todo esto Vale Algo más que me pueda llevar Que no ocupe demasiado peso A ver Aquí está Vale Puedo llevarme esto 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 Y creo que el silex No me va a caber La verdad Porque ya tengo mucho peso Encima Voy a llevarme el pico El hacha La fibra Más semillas Y ya me voy a ir Con este peso Porque la verdad Estoy Estoy bastante lleno De peso Como veis a la derecha Vale Señor t-rex Puede subir En un nivel Vamos a subirle Daño Ahí está Y vamos Vamos a continuar Con nuestro proyecto De traspaso De casa Vale Ahí está Aquí Vale Puerta cerrada Ahí para que estemos Bastante seguros Vale Vale Y ahora vamos a ver Que tenemos Creo que teníamos fibra de sobra Así que Vamos a dejar La fibra por acá Vale Traspasar 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 Aquí Y me voy a quedar Con 234 de fibra Por si acaso Las necesite yo El silex También tengo que dejarlo Por acá Por este cofre Vamos a dejar silex Y me voy a quedar Con 50 de silex Por si acaso También Ya sabéis que siempre Tenemos que tener Un poquillo de materiales En el inventario Por si hacen falta Y algo más que me sobre Tengo mucha piedra encima Así que La voy a ir dejando También Lo voy a quedar con 30 Y creo que tenía también Semillas Las semillas Estaban por acá A ver Electrónica No, las semillas Estaban una más para atrás Aquí están las semillas Vale Vamos a dejar Las semillas Me van a servir Para plantarlas En un futuro Porque también Quiero tener Un buen huertito Que puede estar Bastante bien De hecho Aquí tengo Las plantillas De huerto Que exactamente No sé Cómo se utilizan Las plantillas Pero bueno Están por acá Y la voy a dejar En la parte De las plantillas Que las teníamos Por acá Si no me equivoco A ver Plantillas Vale Están aquí Vamos a dejar Las plantillas De los huertos Es la misma plantilla A ver Plantilla de huerto mediano Plantilla de huerto mediano Creo que es la misma Así que realmente No tendría que tener dos Así que si algún día Pues nos falta espacio Pues yo creo Que me voy a deshacer De una de ellas Así que nada Vamos al de El de ropas Aquí está Vamos a dejar Esto por acá Vale Y vamos al de armas Lo tenemos Por este lado Ahí está La antorcha La voy a poner En armas también Esto Esto Las lanzas de madera No las necesito Flechas Sí Aunque tengo demasiadas A lo mejor De las flechas normales Tengo que hacerme Flechas narcóticas Y creo Que ahora tengo que dejar Semillas Y poco más Y ya vamos a continuar Con el Con el traspaso Vale Semilla 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 Y listo Vamos a continuar Con el traspaso De objetos La verdad Otra vez allá Vale Vale No sé dónde He dejado el Terinus Terinus Sinosaurios Creo que está por acá Pero tengo aquí Voy a subirle algún nivel A este bicho Antes de irme Por si acaso Lo atacaran o algo Acceder al inventario Bueno Tengo que subirle peso Porque ya sabéis Que este bicho Es mi mula de carga Y lo uso Mi mula de carga Perdón Aunque no sé hablar Y lo uso Para llevar peso Vale Al lobito También le voy a subir Algún otro nivel A ver Daño cuerpo Cuerpo Ahí está 200 de daño Cuerpo Cuerpo Nada mal Vale Tengo sed Y bueno Ya que estoy aquí Podría ir con el T-Rex A beber agua Pero es que es muy lento Yo creo que Transportándome Pues iré mucho más rápido Viajar rápido Ahí está Dejamos a Cama Sé que en el pozo Tengo agua Pero No creo que tenga demasiada Tampoco Y todavía no tengo Hecho el sistema de tuberías Y ya que estábamos En la casa provisional Pues podemos hacer esto Y beber un poco de agua Y aunque me maten Pues no pasa nada Porque no tengo Ningún objeto encima Quedemos agua Voy a ver si me da tiempo A quitar este rayo de luz A ver Traspasar Perfecto Vamos a cerrar Y vamos a viajar A ver Se me está a punto De romper esta cama No Todavía le queda un poquito Más de fuerza A la cama Así que vamos por acá Vamos a llevarnos todo Aquí está Perfecto Nos ponemos la armadura Vale Pantalón Guantes Potas Armadura Casco Y vamos a ver Vamos a ver Que más nos podemos llevar Por acá Aquí no hay nada Esto me lo voy a llevar Todo Bueno La fruta Las voy a dejar La cámara Si es importante Por si alguna vez Me hago una arma de fuego Pues tener Una linterna Es una linterna No una cámara Perdón Y poder alumbrar De noche Así que me lo voy a llevar Vale Y aquí tampoco tengo nada Aquí no tengo nada A ver En el horno No tengo nada En el mortero Tengo cosas La verdad Esto lo debería llevar Siempre en el inventario Que es un estimulante Por si hay algún bicho Que me duele Poder despertarme rápido Tengo chitín Por cierto Que no sabía que tenía chitín Y me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Todo Vamos a ver la armadura De chitín Cuanto cuesta hacerla Necesito fibra y piel Que no tengo en el inventario Debería llevar piel en el inventario La verdad Pero no la tengo ahora mismo Puedo llevar más peso Puedo llevar un poquito más de peso Y no me queda nada más Que pueda llevarme A ver No Así que vamos a empezar A ir demoliendo La casa Esto me lo puedo llevar O lo tengo que demoler No me lo puedo llevar Así que lo voy a tener que demoler Así que Vamos para allá Demoler Me han dado dos delincotes de metal Voy a tener que hacerme otra en casa Pero bueno Vamos a demoler el mortero Listo Vamos a demoler la hoguera Y vamos a demoler nuestra casa provisional ¿No? Demoler Vale Ya no puedo llevar más peso Así que vamos a cerrar la puerta Y vamos a hacer el traspaso De las cosas que acabamos de coger Y yo diría que con un viaje más Ya tenemos todo Todo el traspaso Madre mía Voy a morir Madre mía Mi casa Por favor Fuerte que tenían los dinos aquí No me había dado cuenta La verdad Cuando he saltado No me había dado cuenta Que había un Carnotauro Pero bueno He podido correr Lo suficiente para salvarme A ver si este bicho me sigue No quiero dejarlo empotrado en mi casa A ver Sígueme por favor Perfecto Parece Me han salvado la vida Vamos a ver si tienen algo en el inventario Son bichos Que susto me he llevado Por favor Que susto Me he llevado Mira por aquí tenemos Ropilla Me la voy a llevar Vale Narcóticas y estimulantes También Perfecto Vamos a ver si el T-Rex Tiene algo No sé cuál lo ha matado Si el T-Rex soy yo Pero bueno Vamos a A ver Vamos a subirle el nivel Acceder al inventario Voy a llevar la piel Las uñas La carne podrida Le voy a dejar esta carne por acá También tengo que hacerme una nevera Si no me equivoco También tengo que hacerme una nevera Para guardarme este tipo de carnes Que son bastante buenas Para tamear Dinosaurios Así que voy a Subirle el daño A este bicho Quiero subirle el daño A 500 A ver si puedo Y nada Vamos a seguir ordenando Las cosillas Tengo que coger piel Porque he visto que me hace falta piel A ver piel Bueno Tengo 165 de piel Así que no me hace falta más A ver Y vamos a guardar Ahora La carne podrida La carne podrida La voy a dejar en un En un mortero Vamos a dejarla aquí A ver Carne podrida Vamos a dejarla En el mortero Traspasar 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 Las vallas blancas Las voy a dejar en otro mortero Un mortero será para hacer mis estimulantes Y el otro mortero será para hacerme narcóticos Si no me equivoco Debería coger un poco más de narcóticos Porque no tengo muchos A ver Voy a dejarlos por aquí Y vamos a hacernos Mis estimulantes No, perdón Narcóticos Vamos a hacernos 9 Tengo narcóticos en el inventario Pero cuantos más tenga mejor La verdad Así que nada Vamos a ir dejando más cosillas Por allá Vale Cerramos aquí Cerramos Y cerramos A ver por favor Cierrate puerta Y nada Vamos a ir ordenando más cosillas A ver dónde tenía la quitina La tenía por acá Vale En realidad Debería llevármela Porque necesito hacerme la armadura Voy a llevarme Toda 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 ¿Por qué no? Voy a llevarme toda la quitina Y vamos a dejar las armaduras Que no queremos Aquí dentro A ver Ropas Traspasar Ya está Vamos a dar El botar armas Vale Perfecto Vamos a traspasar aquí Traspasamos esta Y algo más Vale Eso de aquí ¿Qué es? Es fósforo El fósforo Podría hacerme un cofre de fósforo O podría ponerme el fósforo En los morteros La verdad Las fuerzas las voy a dejar abiertas Porque ya me están Me están haciendo un lío Vale Creo que el fósforo lo voy a dejar O puedo hacerme más morteros Y hacerme uno Uno para el fósforo Un mortero para Los estimulantes Un mortero para los narcóticos Y otro mortero para Voy a hacerme dos morteros más A ver Porque creo que me hacen falta Morteros Necesito Piedra Necesito mucha piedra ¿Cuánta piedra tenemos? A ver Tenemos Tenemos piedra Eso sí No sé si será suficiente Para hacerme dos morteros más A ver Fabricación Mortero Uno Y dos Ahora sí Así puedo tener más Ordenado Esa zona La verdad Con cuatro morteros Ponemos Vale Dime que me cabe Perfecto Me cabe otro Pues tenemos cuatro morteros Vamos a llevarnos Los estimulantes Perfecto Vamos a ponerlos aquí Como llevo el fósforo Ponemos estimulantes Bueno Las narcóticas estimulantes Aquí están Ponemos el fósforo Y ahora ya Lo tenemos más Más ordenado Así que bastante bien Vámonos a ordenar Más cosillas por acá A ver ¿Qué tenemos? Flechas Flechas me sobran ya Flechas me sobran Pero igualmente Quiero hacerme flechas Narcóticas A ver ¿Puedo hacerme las flechas? Fabricación Flechas Puedo hacerme 100 Me voy a hacer las 100 A lo mejor me he pasado A lo mejor sí me he pasado Pero bueno A ver algo más Que pueda Hacerme por acá Accesorios Debería hacerme Una ¿Cómo se dice esto? Un armario de accesorios Y cosas así La verdad O armas de fuego No sé exactamente Cómo lo haré Pero bueno Lo voy a poner por acá A ver si me cabe Esto que es Plantillas Aquí no hay nada Aquí Voy a poner Accesorios Listo Y vamos a dejar El accesorio de la linterna Acá Vale Pues bastante bien Me sobra Silex Vamos a dejar Silex No puedo correr ahora Porque me estoy haciendo Las flechas narcóticas Así que bueno Cuando se acaban de craftear Podremos correr Vamos a dejar Silex por acá Silex Silex Vale Algo más que me sobra Me sobra piedra Vamos a dejar más piedra Vale Piedra por acá Por acá Me voy a llevar 63 de piedra Por si acaso A ver Algo más Que me sobre Vale Debería ver Cuánto me cuesta Hacer la mesa Mesa A ver Cómo se llama esa mesa Trabajo Mesa de trabajo No sé cómo se hace La mesa de trabajo A ver Vale Esta es herrería Se llamaba herrería Vale Vamos a ver Si podemos hacernos La herrería Herrería Nos cuesta 5 de metal Creo que justamente Tenemos 5 de metal Así que vamos para allá Y yo tenía metal Aquí dentro Si no me equivoco Tengo 3 3 más 2 son 5 Y necesito Para hacérmela Justamente 5 Así que perfecto La vamos a craftear Y ahora veremos Dónde ponerla También tengo que hacerme Una cama A ver Vamos a poner La herrería Por no sé exactamente Dónde A ver dónde queda bien Aquí creo que puede Quedar bastante bien La verdad Vale Quiero ponerla Lo más pegada A la pared posible Para ahorrar espacio Y no quiero que me quede No quiero que me quede Torcido Quiero que me quede recto A ver Aquí Pues yo creo No está del todo recto Pero yo la voy a dejar así Creo que queda bastante bien A ver que no me pueda quedar Bugueado Vale Pues así se va a quedar No me dejaba ponerla Más esa atrás Quería pegarla más a la pared Pero no me dejaba Así que así se va a quedar Vamos a dejar por acá Chitín Traspasar el chitín Traspasamos la piel Traspasamos la fibra Y nos hacemos Las armaduras estas Armaduras de quitina Necesitamos Bueno Podemos hacerla A ver Tienes que aprenderte esto antes Vale Vamos a aprenderlo Y quitina Vamos a aprender esto 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 Y esto Y esto Y se supone Se supone que esta armadura Protege más que la que yo tengo Que es la que yo tengo Es de piel pura Y la quitina Pues vamos a suponer que protege más La verdad Así que Vamos a darle por acá Quitina pone armadura 50 Y la mía Supongo que tendrá menos que Menos de 50 Así que vamos a craftear 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 Y craftear Perfecto Esto está en la cola de crafteo No sé si me va a faltar piel Creo que no Así que nada Vamos a dejar que se haga Transferir 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 Me faltan los pantalones Vale ¿Cuántas flechas tenemos? Vale Me sobran flechas Creo que voy a hacer un cofre de flechas Para las flechas que me sobran Así que vamos a hacerlo Por acá A ver Esto que es Hay veces que no leo los carteles Electrónica Las flechas las voy a poner por aquí atrás La verdad Aquí Vamos a poner Flechas Cofre de flechas Porque estoy viendo que las flechas ya me están Sobrando en exceso Así que vamos a pasar esto por acá Flechas normales no tengo Yo creo que sería importante hacerse flechas normales Por si algún dino me ataca La verdad Vamos a ver cómo se hacen Flechas Necesito Necesito fibra Vamos a buscar un poquito de fibra La verdad la fibra no pesa mucho Así que me voy a llevar unos 600 de fibra A ver Vale Fabricación Flechas Puedo hacerme 55 Creo que con 55 vamos bien A lo mejor llevamos demasiadas flechas encima Pero tenemos Buen Bien de peso Y no me preocupa demasiado Vale Tengo que dejar la armadura esta A ver Me la voy a poner La que yo tenía Tenía de armadura 20 Así que Tenemos mucha armadura más Así que bastante bien esta armadura de quitina Problemas que no se nos rompa Pero bueno Y vale Este cofre Este Esto de aquí estaba al puesto No está simétrico Pero bueno Creo que se va a quedar así La verdad Debería poner este armario Un poquito más hacia la izquierda Pero bueno Así se va a quedar A ver Armas Ropas Aquí está Vamos a poner la ropa de piel Porque algún día nos hace falta Algo que me sobre Creo que no Vamos a continuar con el traspaso de Con el traspaso de La casilla Definitiva Bueno de la casilla temporal A la casa definitiva Cerramos las puertas Me gusta tener las puertas cerradas En el mayor de los casos Hacer posible Así que nada Cerramos aquí Cerramos aquí Aquí podría poner una rampa Por si algún día vengo Con mucho peso Poder subir sin saltar Podría hacerlo Pero De momento tampoco Creo que sea demasiado necesario Así que bueno Vamos a continuar Haciendo el traspaso De cosillas Vamos a mirar Que no haya ningún bicho agresivo Aquí abajo Que me quiera matar A poder ser Parece que no hay ningún bicho Y vamos a continuar Vamos a quitar la cama Acostarse Renombrar Demoler cama Ahí está Vamos a quitar los cofres Esto que ya no los quiero Demoler 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 Y ahora Hay que desmantelar También los suelos Y las paredes Voy a empezar Por el techo A ver si me deja Demoler Creo que si Demuelo los fundations Creo que pierdo los materiales De arriba Así que por eso Empiezo por el techo Para no perder Para no perder Materiales A ser posible La verdad Vale Ahí está Perfecto Vamos a tener que controlar El peso Vamos a demoler Esto Vale Creo que tenemos que hacer Dos viajes Porque con el peso Que tengo No voy a poder Llevármelo todo Con un viaje Pero bueno Ya estamos llenos Vamos a cerrar Y con un viaje más Yo diría Que ahora sí Podemos llevarnos Toda la casita Para el otro lado Vamos a entrar Ahí Vale Que buenos saltos Metemos Entramos siempre A la primera Vale Perfecto Y dejamos La piedra por acá A ver Piedra que me sobre Me sobra piedra Voy a dejarla toda Porque voy a conseguir Más ahora Vamos a dejar también Madera Transferir Transferir Y ya todo lo otro Pues tampoco me pesa demasiado Vamos a tirar un poco de vallas Que no me hacen falta tanto Vale Vamos a tirar Esta también Vale Tengo que ponerme a cocinar carne Tengo que ponerme a cocinar carne Porque si no me voy a morir Vale Vamos a poner 38 de carne Vamos a ponerle Unos No sé Unos 7 de madera Uno más Y vamos a ponernos a cocinar Vale Voy a beber un poco de agua Del Del coso que tenemos aquí abajo Porque me voy a quedar sin agua pronto Y no tengo cama Eso me preocupa la verdad Porque no tengo cama para aparecer Aquí tenía agua ¿no? Eso nos ha secado ¿Puedo beber? A ver No me deja beber de aquí A ver Vale Creo que tengo que poner tuberías Para regar la verdad Porque directamente de aquí No me deja beber Así que bueno Ya veré Ya veré exactamente Tengo que conectarlo al río Y creo que luego Tengo que hacer unas tuberías Pero bueno Esto ya lo veré Lo haremos luego Si da tiempo Si no En otro directo mismo Vamos a demoler Todo lo que podamos No tengo agua No tengo agua Y Me puede complicar la cosa A ver Vamos a ponernos un poquito De vallas por el inventario Por si acaso A ver Vamos a beber vallas Ahí está Vamos a seguir demoliendo Demoliendo Y a ver si podemos demolerlo todo Listo Listo Quitamos la puerta también A ver Demoler Demoler Vale Demoler No sé si me va a caber No sé si me va a caber Todo el inventario Vale Pero bueno Estos son muchos materiales Que nos ahorramos Y vamos a dejar Esta zona limpia Para los Los dinos La verdad Vale Vale Uno más Vamos a quitar los suelos Vale Los suelos Creo que no voy a poder Con todos los suelos No El inventario Se me llena muchísimo Con los suelos Ya veis que voy bastante pesado Así que nada Esos dos fundaciones Que nos quedan ahí Los voy a recoger Luego Y hay que hacernos una cama Cuanto antes Hay que hacernos una cama Cuanto antes Vamos a ver si podemos Trastearla Cama ¿Puedo hacérmela? No Me falta piel Tengo piel Tengo piel en los En los cofres Creo que Si me queda piel A ver Piel 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 Aquí hay piel Tengo mucha piel Por suerte tengo piel Vamos a fabricar la cama Y la ponemos Y nos vamos a beber Un poquillo de agua Y vamos a poner La cama La cama Aquí mismo ¿No? O aquí no ¿Dónde pongo yo la cama? A ver Aquí Aquí creo que puede No Aquí pongo una máquina Bueno Aquí mismo Ya está La cama va a ir aquí mismo Listo Vamos a viajar Para buscar el agua Vale Los dinos están ahí Protegiendo Mi casita El jardón Tauros Eso no habrá roto Nada de mi casa Creo que no ha roto Nada Así que bien Bastante bien Y nada Lo único que me queda Romper Son esos dos Fundations Y ya el traspase De la casa Pues estará Más que completado A ver Vale Vamos a romper Demoler Y demoler Vale Ahora que podemos hacer Podemos hacernos El tanque de agua O podemos Empezar ya A condicionar El parque de los dinos Tirando las piedras Y vayándolo Bueno ya voy a dejar El capítulo por aquí Espero que te haya gustado Bastante Te voy a dejar aquí A la derecha El siguiente capítulo Si ya lo he subido Y si no lo he subido Será otro vídeo Que también te puede Interesar bastante Aquí a la izquierda Te voy a dejar El canal Para que te puedas Suscribir Y si te ha gustado El vídeo Puedes darle like Puedes comentar Puedes compartir Puedes suscribirte Y tengo facebook Tengo twitter Tengo discord Tengo twitch Y ya nos veremos En otro vídeo Así que Adiós Adiós